Increíble, la pelota la tiene izquierda, va saliendo Liverpool del fondo, pelotazo largo de izquierda, a ver qué pasa, pum, marca en el fondo de cabeza Coelho, el rebote le queda a Mele, Mele la tira al medio, viene a buscar la pelota en la media cancha a Cristóforo, le queda al Seba Rodríguez, Rodríguez toca la pelota al medio, viene para Medina, Medina lleva la pelota así, Alan en la zona central, cambió de pierna zurda hacia atrás, volver a empezar con Pereira, Pereira tiró un pelotazo largo, a correr a Luciano Rodríguez, ataca Liverpool, sigue Luciano, para la pelota contra Robandarín del corner, marcado por Oliveira, toca hacia atrás, volver a empezar, y la pelota viene hacia el medio, va para que la tenga el Capi, va Pereira, viene al centro, Alaria, la saca Menose con la oreja, el rebote le queda al equipo de Liverpool, la viene a buscar Zamudio, el centro al área de Zamudio, el cabezazo al medio, Coelho la sacó, le queda Pereira otra vez, otro centro, otro Alaria, quiere enganchar, tira atrás, Metacur, tira el gol, tira, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol quedó para la derecha, no dudó dentro del área, remató de zurda al palo donde no había arquero, y la pelota fue a morir al fondo del arco para que grite con estupor el hincha de Liverpool, que está a un paso de hacer historia, de poder decir que será campeón uruguayo por primera vez Ventancur el que Peñarol no quiso, el que Peñarol le dijo que no, y Palma le dijo vení para acá Ventancur ahora Peñarol 0 Liverpool 1 Ernesto Ortiz, Ernesto la categoría de Luciano Rodríguez para luchar la pelota para sacarte de encima tu marcador y habilitar como corresponde darle la pelota en un juego colectivo al mejor ubicado y ese con la riqueza técnica que tiene y el olfato de gol elige el palo para dejar sin chance a Peñarol venía jugando mejor Liverpool lo venía haciendo bien ya había avisado a los 3 minutos Peñarol no podía ni con Liverpool ni con los nervios ni con la presión de la tribuna pero Liverpool sí porque venía de ganar 2 a 0 y le empieza a dar un beso grande a la copa uruguaya señoras y señores pasa a ganar Liverpool 1 a 0 gol de Bentancur una mano en la copa Leonardo Escudero les decíamos cada vez que Liverpool va por afuera a las espaldas de Hernández o de Mayada no encuentra quien marque esta no fue la excepción jugaron a espaldas de Mayada llegaron por izquierda cambiaron toda la pelota a la derecha apareció la clase de Luciano Rodríguez para controlar y habilitar dentro del área a Bentancur que no lo marcó nadie y sacó un zapatazo cruzado para ponerle 1 a 0 no marca nadie en el fondo de Peñarol eso no es problema de Liverpool centro de Mayada rechaza en el fondo de cabeza Meli ahora Liverpool totalmente a la defensiva y la viene a buscar Peñarol el pase largo de Mayada rebotó en vecino la recupera Mayada que de la media cancha la tira más atrás para de Amores y ahora sí debe aparecer más que nunca el halo Peñarol porque ya no le dan 3 sino 4 goles para ser campeón uruguayo Mario Rizzo Mario muy clarita la situación del partido mientras Peñarol erra Liverpool la manda a guardar ahí está la gran diferencia en estos 2 partidos que por ahora se están jugando lo que no convirtió Peñarol en Belvedere lo convierte Liverpool y acá pasa lo mismo las poquitas llegadas que tuvo no la mandó a guardar y Liverpool jugando muy simple un fútbol muy práctico le está ganando con justicia a Peñarol relata la voz del gol Andrés Cuello Núñez en el peor año de Peñarol a nivel internacional Peñarol termina quedándose con la segunda posición en el campeonato uruguayo pero nacional terminó tercero y peor que Peñarol porque este año fue de Liverpool señoras y señores final 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 del partido se hace justicia con el mejor equipo del año señoras y señores el mejor es el campeón el que ganó en todas las canchas el que le dio la oportunidad a que este equipo sea grande es Jorge Bava dirigiendo a Liverpool supo elegir a los jugadores y de una manera u otra le pegó un cachetazo enorme a los grandes de nuestro país Liverpool es el campeón uruguayo 2023 como en su momento Defensor Sporting fue campeón hizo Defensor que Peñarol y Nacional pensaran y se dieran cuenta en aquellos años de todo lo malo que habían hecho en donde Defensor había sido por lejos el mejor equipo Liverpool en este 2023 logra su primer título histórico primer título primer campeón uruguayo finalmente lo puede decir el hincha de Liverpool pero también le pega un cachetazo enorme a Nacional a Peñarol a todos como lo hizo en su momento aquel Defensor Sporting que hasta el día de hoy no se acuerda bueno Liverpool en este 2023 es el brillante campeón uruguayo Ernesto sin duda que sí inobjetable campeón un equipo que hizo todo bien que no le importó como le fuera a los demás sabía que a medida que ganaba sumaba y cuanto más sumaba y más perdían los otros mejor se ubicaba y así pues ganó 11 partidos en el clausura mientras que los demás juntaban puntos perdidos se va Peñarol de la cancha derrotado derrotado futbolísticamente derrotado sus jugadores derrotado sus dirigentes algunos apuraron las elecciones porque era mejor si las hubieran hecho ahora Rubio perdía la elección pero se apuraron hicieron votar antes y así terminó pero el problema es de ellos no es de Liverpool Liverpool festeja celebra hay fiesta en Belvedere en muchos rincones del Uruguay es un equipo que tiene muchos hinchas hay gente que está llorando gente que no lo vio nunca campeón gente grande de mucha edad pibes pibes que van a ir a comprar la camiseta de Liverpool porque es el equipo del barrio grande Liverpool salud campeón felicitaciones desde Radio Internacional de Rivera y un gran abrazo para todos los negreazules a festejar y a celebrar la copa de ustedes la ganaron con justicia señoras y señores final 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 del partido y Liverpool es el campeón uruguayo Leonardo Escudero Hablar de Peñalón en este momento es hacer leña del árbol caído hablar de Peñalón en este momento es repetir algo de lo mucho que hemos dicho a lo largo del año un equipo que muchas veces careció de fútbol un equipo que muchas veces careció de ideas un equipo que tuvo problemas defensivos un equipo que tuvo problemas en la generación de fútbol un equipo que tuvo problemas a la hora de definir un equipo que careció de rebeldía un equipo que no pudo con Arias por más que fue campeón de la apertura un equipo que no pudo con Darío y un equipo que no pudo con Diego Aguirre ese será problema de Peñalón ver cómo lo soluciona para el 2024 porque para el 2023 ya no le queda nada por jugar Liverpool hace historia y a esos últimos años donde ha encontrado un equilibrio económico donde ha encontrado un equilibrio institucional donde ha trabajado muy bien a nivel de formativas y donde ha conseguido una serie de torneos cortos aperturas clausuras supercopas intermedios le faltaba esto la obtención de un campeonato uruguayo y hoy lo obtiene ¿por qué lo obtiene Liverpool hoy? porque fue un equipo equilibrado desde lo futbolístico un equipo que viene como se hace habitualmente de menos a más un equipo que dejó pasar la apertura donde no estuvo bien pero se hizo fuerte en el intermedio Liverpool y fue campeón del intermedio como si fuera poco Liverpool después fue campeón del torneo clausura y como si fuera poco descontó una gran ventaja que llevaba Peñalón en la anual lo pasó y también Liverpool se consagró campeón de la tabla anual si la liga uruguaya fuera medianamente normal y con esto quiero referirme a las grandes ligas del mundo donde los que hacen menos puntos bajan y donde el que hace más puntos es el campeón bueno estos tres partidos hubiesen estado de más no hubiese sido necesario jugarlos pero como tenemos la necesidad de proteger de una u otra manera a los grandes partimos el torneo en apertura en intermedio en clausura en tabla anual porque si les va mal en uno capaz que en el otro les va bien y se meten en la definición que es como le pasó a Peñalol también hacemos eso con una tabla del descenso sumamos puntos de una temporada y la otra porque así de repente protegemos a los grandes de que algún año no les vaya a ir mal y se vayan al descenso bueno les podría ir mal un año pero como tienen buenos puntos del año pasado en la suma no se van porque para el otro año van a invertir van a tener buenos planteles y van a cosechar puntos siempre estamos protegiendo a los grandes esta vez los grandes quedaron desprotegidos uno tercero el otro segundo pero lo que es peor los dos jugando muy mal ante un equipo como Liverpool que obtiene hoy su primer gran campeonato uruguayo se mete en la historia a quizás que quebró en algún momento defensor que después siguió Danubio que también siguió Central Bellavista Progreso hoy Liverpool después de haber conseguido un montón de torneos cortos insisto aperturas intermedios supercopas y clausuras hoy es campeón uruguayo ¿por qué? porque vino de menos a más y porque fue un equipo sólido desde lo futbolístico y si alguno quiere referirse únicamente a estas tres finales bueno digamos que ganó dos partidos de tres y digamos que en esos dos partidos hizo tres goles y tan solo recibió uno por eso Liverpool hoy es justo campeón uruguayo señoras y señores amigos y amigas de Radio Internacional líder en audiencia deportiva amigos y amigas del show del fútbol final final del partido Liverpool es el campeón uruguayo Mario Rizzo Mario bien voy a cambiar el ángulo del comentario hablabas de defensor que rompía la galleta allá en el año 76 vuelve a repetir en el 87 Danubio 88 Progreso 89 Bellavista 90 91 repite defensor luego Nacional y Peñarol se reparten en el final del siglo en el siglo XXI repiten Danubio y defensor y hoy se mete en esa selecta selectísima lista de equipos que logran destronar a los grandes del fútbol uruguayo se suma Liverpool felicitaciones Liverpool porque a pesar de haber ganado el anual tuvo que demostrar en las finales que era el mejor equipo bueno que no pase más esto el que gana el anual debe ser el campeón uruguayo sin embargo Liverpool con fútbol con fútbol y solamente con fútbol ganó más allá de eso Robert más allá de eso con fútbol que es lo principal lo que reclamamos todos es merecidamente y nos podemos quedar tranquilos porque el campeón uruguayo 2023 fue el que jugó mejor punto y aparte merecido número uno para Copa Libertadores que es el campeón uruguayo